Que no, me quedan bien, me queda bien Me quedan bien, me quedan bien, me quedan bien, yeah Me quedan bien, me quedan bien, yeah Mami dé la garrermen las manos, sentir el calor de como estos nos mire Que ser menos volcetá a mi lado , última vez más fácil de afrontar esa vida El Stop Blanco ya quiere matarnos porque nos doleran vernos tan arriba Yo fronteando contando lo que vivo sin tener que ponerme a dar mentiras Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordania, es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad, ni miedo lombardo y simpatía Liga Italia, serie A, ni ni carne y buena vida Que como me van a bajar, se que soy yo en la hacia arriba Que como me van a bajar